El Consejo Político de Pachacútic analizó su situación, la crisis en la Asamblea Nacional y la división de sus legisladores. Sin embargo, luego de más de ocho horas de reunión, algunos asambleístas abandonaron la sesión, argumentando que no los dejaron intervenir, mientras que otros apoyaron la elaboración de una resolución de unidad en el movimiento. Llegaron en busca de la reconciliación a través del diálogo. Dirigentes, las bases y asambleístas de Pachacútic, entre ellos la presidenta del Legislativo Guadalupe Llori. Todos se dieron cita en su sede para el desarrollo del Consejo Político, que como parte del orden del día contemplaba el análisis de la crisis que afronta el Parlamento, originado también por la división de esta organización política. El diálogo es lo primordial, ¿no? La reconciliación, como usted dice, se va siempre basada en los principios del movimiento Pachacútic. Si en esos principios están encaminados nuestros compañeros asambleístas, pues así será. No se da paso a ninguna interpretación, por cualquier condición que sea. Pero a pesar de que el objetivo de todos los asambleístas de Pachacútic es la unificación de la organización política, las posturas son radicales y nadie se muestra dispuesto a ceder. La traición del correísmo, dando paso a la ley tributaria. Y ahora aquí vienen hechos los buenas gentes a decir que quieren que se apure con la ley derrogatoria a la ley tributaria. ¡Sin vergüenzas! ¿Acaso que no fueron ellos? ¿Nos querían paso a la ley tributaria? Que no vengan aquí a querer lavarse las manos cuando ya las cosas se han puesto a ese nivel. Se mantiene la postura de crear una comisión multipartidista que evalúe a las autoridades legislativas. Eso no es negociable. El que nada debe, nada teme. Entonces nos mantenemos firmes en esta evaluación del CAL dentro de la asamblea. Nosotros no estamos en contra de la comisión. Ese es un derecho de la asamblea nacional de 527 asambleístas. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma que pretenden hacerlo. En eso no estamos de acuerdo. Todo esto ocurre mientras el pleno de la asamblea nacional lleva más de una semana sin seccionar y corren los plazos para el análisis de varias normativas, entre ellas el proyecto de ley de inversiones. Hasta aquí las noticias de hoy. Amables televidentes, como siempre, gracias por su amable compañía. Sigan la sintonía de Oromar Televisión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.